A mí y vato a mí mismo, me puedo ver el día para que tiene que ir a ver los vatos, me pago a poner el tema. Ni me toquenme, apá. Te lo tengo. Me doy un humo. Eh, va a fundirse, va a fundirse, si lo es. Acá en bali-bali, en yo a la ítima, 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 yo a la ítima. Vale, vale. No, 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 no.